Ok amigos, bienvenidos a este nuevo video de mi canal de YouTube Taller Hermanos Roa. En esta ocasión vamos a aprender cómo revisar un sistema de encendido de corriente directa. Así que quédate hasta el final del video para que aprendas a revisar el sistema de encendido de corriente directa. Bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el sistema de encendido. De el embobinado abajo, cuando es solo de corriente directa, va a venir la señal de la pulsora. Que sería en esta moto, serían estos dos. El cable verde y el cable azul. Esa señal va a llegar aquí al CDI. En estos conectores va a llegar aquí al CDI esa señal. Lo primero que vamos a verificar es que tenga resistencia a la pulsora. Y que los pulsos que envíe la pulsora estén llegando al CDI. Vamos a revisar la continuidad. El cableado que sale del embobinado. Y el que va por el cableado y llega aquí al CDI. Luego del CDI va a salir la descarga capacitiva por un cable negro, raya amarilla. Y va a llegar aquí a la bobina de alta. La bobina de alta es alimentada por esa descarga capacitiva. Y la bobina de alta está compuesta por dos bobinas, primaria y secundaria. Entonces entra a la primaria y se amplifica y sale por la secundaria. Y va a llegar aquí a la bujía. Vamos a revisar el capuchón. Y continuidad de este cable de la salida de la bobina de alta a la bujía. Ok amigo, entonces vamos a revisar la resistencia de la pulsora. Aquí en el cableado que viene del embobinado. Que sería este verde. Con este azul. Y en el multímetro nos vamos a ubicar en la escala de 200 ohmios. Vamos a poner la punta positiva en el cable azul y la punta negativa en el verde. Y tenemos una resistencia de 156 ohmios. Ahora vamos a dejar los cables ahí conectados. Y vamos a pasar a medir los pulsos. Sería en corriente alterna. Lo ponemos en 200 voltios de corriente alterna. Déjame acomodar aquí más el teléfono. Para que puedan visualizar. Vamos a abrir el switch de la moto. Y le vamos a dar estar a ver cuánto envía. Como pueden ver envió 5 milivoltios. Hasta ahí la señal va bien. Ahora vamos a revisar. Esperemos aquí, déjame acomodar. Porque estoy grabando solo. Tengo a mi compañero ahorita. Ahí. Eso. Ahí. Listo. Hasta aquí la señal está bien. Ahora vamos a conectar. Aquí. Y vamos a revisar si esa misma señal está llegando al conector del CDI. Aquí está el cable verde y el azul. Hacemos lo mismo. Conectamos aquí. Positivo en el azul. Y el negativo en el verde. Vamos a medir resistencia. 156 de resistencia. Nos ubicamos en 200 voltios de corriente alterna. Y le damos a estar también. Y la señal está llegando bien. Hasta ahí la señal del CDI está perfecta. Listo. ¿Qué más vamos a revisar? Vamos a revisar ahora. Y que tenga masa. Que sería en este cable verde solo que está aquí. Aquí está el negro. En este caso es con una raya. Amarilla. El que va a salir. Hacia. La bobina de alta. Entonces vamos a probarle continuidad. Ese cable raya. Trazo amarillo. Con negro. Tiene que llegar. Hasta la bobina de alta. Entonces vamos a poner una punta aquí. Que por este cable es que sale. La descarga capacitiva. Hacia la bobina de alta. A ver si tiene señal. Desconectamos en la bobina de alta el cable. Ya se los voy a enfocar. Listo. Lo veremos ahí. Listo. Aquí pueden ver el cable. Que lo he soltado a la bobina de alta. Y como pueden escuchar. Tiene continuidad. Desconecto. Conecto. Tiene continuidad. Listo. Quiere decir que ese cable está bien. Volvemos aquí. Listo. Miramos si tiene masa. ¿Cómo podemos probar con el multímetro si tiene masa? Colocamos la punta negra. En el cable verde que sería la masa. Y el positivo. El positivo. Primero lo ponemos en 20 voltios. El multímetro. De corriente directa. Y el positivo. Lo vamos a poner. Al polo positivo de la batería. Y nos tiene que marcar voltaje. Ahí tenemos voltaje. Quiere decir que si hay tierra. Si tiene masa ahí. Listo. Entonces. Repasamos. Tiene la señal de la pulsora. Que sería por el azul. La masa de la pulsora. Que sería el verde con trazo blanco. Tiene masa que sería este verde solo. Y la salida del CDI. Hacia la bobina de alta. Que nos faltaría revisar. Aquí en este sistema de encendido. Sería. La alimentación positiva. De 12 voltios. Después que abrimos el switch. Sería este que está aquí. Hacemos lo mismo. Ponemos el multímetro. En la escala de 20 voltios. De corriente directa. Cierto. Ponemos. El cable positivo. Aquí. Donde está este. Que está aquí. Y. El negro. Lo vamos a poner. En el polo negativo. De la batería. Ahí. Ahí el switch está abierto. Miren. Lo cerramos. Se va a secar el voltaje. Y va a apagar la moto. Abrimos el switch. Y están los 12 voltios. Para alimentar el CDI. Y listo. Vamos a conectar todo. Entonces conectamos. El conector grande. Conectamos la alimentación. Entonces tenemos aquí bien. Aquí bien. Ahora. Nos vamos a ver. Hacia la bobina de alta. Voy a manipular aquí. Ahí tenemos la bobina de alta. Y aquí es donde va a llegar la descarga capacitiva. Voy a ponerlo un poco más. Aquí es donde va a llegar la descarga capacitiva. Del CDI. Cierto. Entonces. ¿Qué vamos a probar acá? Que salga chispa aquí. Si yo le doy a estar a la moto. Y hago un contacto aquí a masa. Me tiene que. Dar chispas. Y está enviando el CDI. Entonces pongan atención. Vamos a hacerlo aquí. Que se vea un poco más. Cuando yo le dé estar a la moto. Le vamos a dar a estar. Miren. ¿Si vieron el chispazo? ¿Si vieron el chispazo? Listo. Quiere decir que está enviando. ¿Verdad? Ahora vamos a probar. Voy a alejar un poquito más acá. Comprobar. Que la bobina de alta. Está funcionando correctamente. Voy a acomodar aquí. El trípode. ¿Si vieron el chispazo? Voy a meter. Listo. O sea, vamos a desconectar aquí el capuchón. Que está un poco sulfatado. Y vamos a conectar aquí. La descarga capacitiva. Y vamos a probar aquí. Que nos dé chispas cuando me dé arranque. Ahí pueden ver la chispas. Si se logra apreciar. Vamos a acercarlo un poco más. Listo. Vamos a ver. ¿Salió con el guaro? ¿Tú sabes que fuera? No, no sé. Ahí sale. Listo. Vamos a conectarlo ahora. Vamos a conectar. El capuchón. Ya hemos comprobado todos los componentes de este sistema de encendido. Y todo está bien. Debería de prender la moto. También podemos revisar la bujía. Vamos a revisar la bujía. Vamos a la bujía. Vemos que está un poco sucia. La limpiamos. Vamos a ver. ¿Debería? ahora vamos a probar entonces podemos probar también la bujía aquí probamos aquí sí, ya listo probamos aquí que de chispa ya la meteré rompamos la bujía listo, vemos que tiene corriente que tiene chispa, que todo está bien vamos a encender la mano listo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!